cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción no sólo quiero cuánto realmente cuesta el metro de construcción no hacemos la pregunta porque casi siempre entendemos que una casa de 100 metros ok si el metro cuesta un peso una casa de 100 metros va a costar 100 pesos y no es así ok ahora lo voy a explicar por qué piense algo muy importante que tenemos que saber en un muro cuando tenemos un muro de construcción yo voy a hacer un muro de blog ok en donde ese muro de blog normalmente puede ser que tenga una altura de piso a techo de 2.65 metros cuadrados y en este caso un largo vamos a tener también una cantidad de blog que son los que van a definir el mundo en esa cantidad cada metro de construcción si yo tomo un metro de construcción que es eso es un metro cuadrado de conducción de muro en ese metro cuadrado nosotros vamos a tener exactamente 12.5 blog entonces para saber exactamente la cantidad de bloques que va a tener ese muro por donde multiplicamos 5 por 2.65 y no va a la cantidad de bloques que tiene ese muro entonces ese muro corresponde a la distribución de una casa por otro lado si hacemos el esquema de una habitación normalmente en una habitación que vamos a tener en blanco un cuadro así para decirlo así en donde en esa habitación vamos a tener cuatro paredes vamos a tener un techo y vamos a tener una puerta esa habitación va a tener también una cantidad puede ser que la habitación tenga un tamaño de cinco por cinco metros porque para los que están en Estados Unidos sería pie pero el concepto es el mismo esta habitación que tiene cinco por cinco metros va a tener un total de veinticinco metros cuadrados muchos de nosotros podemos pensar que si el metro cuesta un peso pues habitación cuesta cinco pesos y quizás no es así porque porque si se fijan en esa habitación no todos los muros deben de ser de la misma altura aquí lo planteamos de 265 ok pero también lo podemos tener de 250 ok pero también lo podemos tener de 235 entonces eso baja la cantidad de blog porque baja la altura del muro vamos a tener menos menos cuadrado de blog en el total y eso puede ser que esa habitación que nosotros pensamos que va a contar con 25 pesos quizás la realidad lo que pueda son 21 o 19 se van dando cuenta de que no podemos medir todas las casas a igual precio porque va a definir por la cantidad de materiales haciendo el análisis con el muro porque lo más básico es la partida más grande que vamos a tener una casa y esto les ayuda mucho a poder realmente entender cómo funciona la construcción para que se den cuenta que siempre va a ser más barato construir que comprar si nos vamos a un tema siguiente entonces también habitación no toda la habitación lo vamos a hacer de blog es muy probable que los muros que estén aguantando el peso porque sea que estas esquinas todo el peso del techo de la casa normalmente se va a transmitir hacia los extremos y al final termina en las esquinas por eso es tan importante optimizar en la distribución del diseño para que podamos colocar hormigón en la esquina y en la parte del centro que son están aquí vamos a colocar otro tipo de muro que no necesariamente tenga que tener la misma resistencia estructural que tenemos las esquinas porque sencillamente en estos puntos la habitación no está cargando peso o sea que podemos tener un material ligero que significa un material por ser duro por ese play se puede ser el material como elegimos ese material ligero normalmente ese material lo vamos a elegir según los suplidores que tengamos en la zona para bajar la partida de transporte ya se dan cuenta de que si llevamos de concepto ya a una casa lo que entonces decimos que tenemos un solar por ejemplo tenemos un solar tenemos una acera tenemos la calle y tenemos la calle los dos solares van a tener un uso de huella de pocas tendríamos lo lindero ok por ejemplo d puede ser que sea de 5 proporcionar por 20 metros 5 aquí 5 por 20 si decimos 5 por 20 todos vamos a pensar que cada casa va a tener 100 metros 100 metros cuadrados y si cada casa tiene 100 metros cuadrados nosotros entendemos que el metro cuesta un peso pues muy vale que pensemos que esta casa y el trabajo está lo mismo porque son siempre y 100 metros cuadrados de conducción 5 por 20 5 por 20 y no es así porque no es así porque muy probable que dentro de la casa la distribución que tengamos sea una distribución concepto abierto muy simple en donde sencillamente una puerta conecta con cocina sala comedor y terraza y la cantidad de nudos interior aquí o aquí se reduce por mantener un concepto abierto sin embargo en la otra casa no es así la otra casa desde que es un laberinto y hacer un laberinto donde tenemos una habitación para ti otra habitación para ti una relación central una cocina cerrada un comedor independiente una puerta mesa pues entonces lógicamente va a subir la cantidad de metro cuadrado de blog porque esa esa distribución que tenemos aquí va a ser que en vez de tener aquí tenemos cinco mil dos por la cantidad de cantidad de muros de distribución que tenemos aquí quizás vamos a tener 4.000 pero al final las dos casas tienen 100 metros cuadrados y nosotros como no tenemos las medidas de ese plan como no podemos tener una propuesta calcular cuántos lo vamos a necesitar para la distribución la distribución en función una habitación pues pensamos que cuesta lo mismo y no cuesta lo mismo eso va a hacer que cuando comencemos a construir tengamos sorpresa entonces el beneficio aquí literalmente es poder desarrollar bajo un sistema de cómputo ok la cuantificación de la cantidad de muros que tenemos en función a la distribución para que el ahorro del dinero o bien que el ahorro sea en el diseño si nosotros diseñamos una casa ok en donde aparte de denuncia abierto tenemos un espacio totalmente abierto en donde siente la sala vamos a ponerlo así ok y estos son los muros y una persona más o menos se podamos desarrollar una casa que conecte la sala con la piscina ok que conecte el techo con el alrededor y ahora lo que tenemos de muro en ese espacio en esta habitación son espacios abiertos espacios que se comunican unos con otros pero que a la vez ojo bien a la vez reducen la cantidad de material que estamos teniendo estos son espacios que están eliminando el muro y están comunicando la cocina con la sala o están comunicando la sala con la terraza o la circulación de principio a fin de una persona que está aquí a la persona que está aquí es abierta entonces en este caso como tenemos como tenemos menos cantidad de muro con la misma distribución pues también vamos a bajar la cantidad de bloques y el bajar la cantidad de bloques significa que esa casa va a costar menos me estoy dando a entender es muy importante que dentro del diseño no tomamos en consideración esas cosas eso va desde una habitación como lo expliqué aquí en una distribución hasta toda una casa hasta toda una organización si ese concepto lo llevamos a un edificio tenemos varios niveles tenemos cuatro apartamentos y esos cuatro apartamentos aplicamos este concepto diseño abierto pues lógicamente va a bajar la cantidad de muros por esta situación y si baja la cantidad de muro va a bajar la cantidad de muro va a bajar mucho el precio al final tenemos los mismos 100 metros cuadrados de construcción ok el mismo volumen de área pero con otro concepto esto nos ayuda a nosotros a poder lograr tener nuestra casa con una mejor calidad de vida ok y a un precio más accesible es fundamental que en el diseño de la distribución se tome en cuenta estas cosas tan solo saber que no todos los muros van a tener la misma responsabilidad estructural anteriormente estos datos no eran tan claros entonces si los muros exteriores son los que van a tener la responsabilidad estructural ok todos los muros interiores pueden ser de otro material y esa distribución interior que tenemos aquí está el individuo que puede mejorar aunque puede mejorar el precio lo mismo pasa con las alturas aunque hay altura que ya están establecidas en una casa en una casa con el puesto como esto la altura del piso de hecho terminaban hace 265 pero la podemos llevando 50 y esta altura del interés que tenemos aquí porque también la podemos llevar a 10 o sencillamente llevar a la altura de los 50 y eliminar si eliminamos el interés que estamos eliminando el mismo armado que también baja el precio entonces de una forma u otra el peso de la casa con la distribución hace que tengamos menos acero en los cimientos en la parte de aquí abajo en los cimientos y si tenemos menos acero baja el precio sencillamente estamos recordando que la sancion o la decisión de diseño influye directamente en el bolsillo del dueño influyen directamente en lo que costará la casa la casa no se calcula por metro cuadrado uno puede tener una idea pero no se calcula por metro cuadrado la casa se calculan por medidas de cada uno de los materiales la sumatoria de la cantidad de ploma la mano de construcción es igual al precio de la casa punto entonces vamos a ver cómo distribuimos un concepto ok para que eso se mejore socialmente se pueden hacer con distribución en los sistemas principalmente usando el rey y el presto enlazado por coste que ayuda muchísimo estos equipos son programas arquitectónicos nos han ayudado a poder rápidamente ver qué distribución tiene menos cantidad de blog que distribución está manejando mejor un concepto abierto porque van robando una tabla en donde en esa tabla cada vez que hacemos una operación de un muro sumamos o cambiamos la medida de un muro aquí me va dando la cantidad de bloques tenemos y podemos rápidamente discernir qué distribución mejor en función a un edificio o en función a una casa lo ven muy complicado por la ventana si me van entendiendo por eso el metro cuadrado de construcción sencillamente no funciona porque no todas las casas que tienen 100 metros tienen la misma distribución arquitectónica y por eso no mantenéis una cantidad de material este fue el vídeo de hoy si les gustó espero que lo puedan compartir con un familiar o un amigo que les pueda ayudar también me pueden escribir ahora sus comentarios aquí a nuestro canal de youtube y a nuestro whatsapp nos vemos en el siguiente vídeo y